DJ Dikki, zeyfuan, el lito y el paulacan Mami chula, Zandunguea, Titerita, Bandolera Es el lito y el paulacan, zo perreira Completamente descuura, mami Agarre tu cintura Toma, venga, 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 v Toma, toma, déjame agarrar tu cintura Toma, 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 toma Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo Gracias.